Música Se prepara para su presentación la hermandad de Kirin. ¡Viva la Virgen de Renocío! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva la Patrona de Almonte! ¡Viva la Hermandad Matriz! ¡Viva la Hermandad de Kirin! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Felicitamos a la Hermandad de Kirin por su 50 aniversario de sus impecados! ¡Felicidades, Hermandad de Kirin! ¡Felicidades, peregrinos! ¡Felicidades, hermandad de Kirin! 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 ¡Esto sí es lo que es verdad! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!